Miren, les voy a mostrar algunas páginas, información sobre un tema que tiene ya pues desde el mes de diciembre, enero y lo que va de este sonando muy fuerte en los medios en España. Yo no había querido hacer videos en relación a esto porque se trata de Podemos, el partido de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero, y los medios españoles un día sí y otro también publican información contra este partido y la gran mayoría de lo que publican es falso. Son mentiras, de hecho han tenido que rectificar y han condenado a periodistas por difundir mentiras, entre ellos un tipejo que se llama Eduardo Inda, algo muy sucio de los medios, pero precisamente por eso dije pues mejor me voy a esperar a ver qué pasa. Yo me enteré de este asunto casi en el mismo momento en el que se anunció que habían ligado a Podemos con un fraude electoral, vamos, con utilizar el dinero que le otorga el gobierno español a los partidos para las campañas y llevárselo a México para dárselo a Morena, así como suena. El día de hoy apareció este tuit que fue lo que me llevó nuevamente a verificar la información en qué iba y la verdad es que pues queda perfectamente claro. Yo me esperé mucho, mucho, porque pensé que era otra vez fake news, que era una campaña otra vez contra Podemos y resulta que no, resulta que esto ya está judicializado y resulta que ya el juez da por hecho, el juez que lleva este caso da por hecho que hay una factura falsa y que se llevó dinero de España para dárselo a Morena para, pues para las campañas. Este tipo que ustedes ven aquí es el alcalde de la ciudad de Madrid, del ayuntamiento de Madrid y le pregunta Europa Press en relación a esto, dice sobre Monedero y Neurona, que así se llama la empresa que utilizaron para este fraude, para este dinero, y él contestó, por ahora lo que está claro es que Monedero ya fue un defraudador, por tanto no nos debe extrañar que pueda volver a defraudar, no lo puedo poner, tiene derechos de autor, es de Europa Press, pero sí me puse a investigar qué había pasado y llegué a esto, los investigadores señalan que la matriz mexicana de Neurona pagó 26 mil euros a Monedero por una factura falsa, de lo que se sabe, 26 mil euros, pero es que hay más dinero, mucho más dinero implicado en esto, ahorita les voy a mostrar información, cuál es la matriz mexicana, bueno pues es una empresa que creó César Hernández Paredes, Epicmenio Ibarra y otros de los que andan ahí de lamebotas y que ahora pues son del grupo de sátrapas que están en el gobierno apoyando a López Obrador, esta información es del día de ayer actualizado, pueden entrar a revisarla, yo les voy a leer una completa que está publicada en otro medio donde explica exactamente qué fue lo que pasó, después aparece esta otra que es del día de ayer también, el juez concluye que Neurona fue creada ad hoc para su contrato con Podemos sin experiencia previa en campañas electorales, y aquí viene la información, Podemos desvió, esto ya es anterior, fue de las primeras que empezaron a salir, esta es del 18 de noviembre, porque esta información tiene, pues sí, desde noviembre que apareció, y los primeros que lo publicaron fueron precisamente los del confidencial, este diario ellos son los que investigaron, Podemos desvió 308 mil euros públicos a un proveedor electoral del presidente de México, el proveedor electoral creó una empresa que se llama Neurona esta empresa, pues es de Pigmenio Ibarra, fue idea de Pigmenio Ibarra y de César Hernández Paredes que es el que fue director, no sé si siga siendo director editorial del Pasquín Inmundo, dice López, llamado Revolución 3.0 yo les presento ahora todo esto así como está, no había dicho nada de esto porque ahora ya el caso está judicializado, y porque ahora ya el juez dice que sí, que efectivamente, hay un chanchullo que agarraron dinero de España para llevárselo a las campañas y dárselo a Morena, es esto que estoy diciendo, esto mismo, esto mismo hacía el cártel del PAN, obviamente en este caso quien financiaba, se financiaban mutuamente, el Partido Popular Popular al PAN y el PAN al Partido Popular, porque son de la misma calaña, más o menos igual de ratas, bueno, estos fueron los primeros indicios de todo lo que estaba pasando los investigadores sospechan, aquí se hablaba de sospechas, que el partido de Pablo Iglesias usó Neurona y varios testaferros para inyectar fondos en Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y aquí hay una factura, todo esto lo pueden ustedes buscar, miren, hay tanta información, hay tanta información seguramente ustedes ya sabían de este asunto, yo no lo había querido subir, ustedes pueden buscar así, colocan en el buscador de Google, Morena, Neurona, Podemos, nada más con eso y van a ver todo lo que les sale, en México les voy a enseñar quién es César Paredes, es este que está aquí con Juan Carlos Monedero, este es Juan Carlos Monedero y este es César Paredes, es un condicional de Epigmenio Ibarra, es una trama que incluso abarca gobiernos de, no solamente de México, también Bolivia por algo, y también Ecuador y me parece que también Venezuela y aquí vemos a Juan Carlos Monedero con Paco Taibo y con el acólito Ackerman o sea, para que vean las relaciones que hay Juan Carlos Monedero ha estado mucho tiempo en México en estos últimos años mucho, mucho tiempo, mucho bueno, ahora entendemos, yo me explico ya muchas cosas por qué está el tal Catú Arconada en México o el este, Abraham Chilletas porque son de este grupo, de gente cercana a los que fundaron Podemos en España bueno, ya vieron, estos son los dos personajes en cuestión en México también se ha publicado esta nota, por ejemplo, es de Milenio y la publicaron Neurona, la consultora digital que trabajó para Morena y Evo Morales esta nota es del 15 de enero publicó algo Milenio también Proceso publicó, esta nota es del 19 de noviembre decía Proceso el partido español Podemos desvió dinero a Morena en México revela el confidencial que es este medio que les estaba mostrando o sea, si ha habido publicaciones en México muy poquitas pero en España de esto hay muchísimo muchísimo esto entra a tema la gran mayoría de las veces en los debates de televisión el desvío de dinero de dinero público de España que le dieron a un partido y que se lo llevaron para dárselo a Morena bueno aquí hay más información Pablo Iglesias desvía dinero a proveedor de Morena esto también está publicado en El Economista en México el diario El Confidencial reveló la existencia de vínculos de financiación entre Podemos y Morena el partido del presidente López Obrador este es del 18 de noviembre esta otra ah bueno aquí lo que les queríamos mostrar también esto es del Economista y habla de más o menos cómo operaban es muy interesante Asediados en La Paz se llama La Paz Bolivia a eso se refiere está hablando de cómo funciona este grupo y cómo crearon Revolución 3.0 la unción del periodista Enrique Peña Nieto fue el punto de quiebre la segunda derrota de AMLO en las urnas en los comicios presidenciales de acuerdo con el diagnóstico de su cuarto de guerra fue la combinación de la traición de los operadores partidistas y el embate de los medios hegemónicos que construían mensajes ad hoc para proyectar imagen positiva de una presidencia espuria en México el nacimiento de Morena implicó un cambio de rumbo y derivó entre muchas otras operaciones políticas en el surgimiento de un conjunto de medios de comunicación propios entre ellos el periódico Regeneración y el diario digital Revolución 3.0 dirigido por César Hernández Paredes quien desde entonces estuvo asesorado por Carlos Payán y Epigmenio Ibarra y aquí hablan ya de la empresa Neurona que fue el despacho en el que ese esfuerzo se articuló con otros productos comunicacionales y estrategias electorales su primera campaña presidencial justamente fue la de Evo Morales en Bolivia hace cinco años y desde entonces ese despacho ha colaborado con más de 200 campañas electorales en España Portugal Costa Rica Ecuador México Bolivia Paraguay Nicaragua Venezuela Colombia todas exclusivamente con candidatos y partidos de esos que se dicen de izquierda que sabemos que no lo son bueno esto es nada más para mostrarles que hay un montón de información de esto yo es la primera vez que toco el tema porque ahora tengo una certeza esto está judicializado y van a tener que ir a declarar porque los jueces encuentran indicios de que es verdad es verdad desviaron dinero de España para las campañas de Morena en México así trabajó esto está publicado en Vox Populi otro diario español que aquí detalla más o menos cómo funcionó el asunto para que ustedes lo vean así trabajó la consultora de Monedero con Obrador Evo Morales y Maduro la consultora neurona que desembarcó esta está publicada el día 20 de noviembre de 2020 la consultora neurona que desembarcó en España poco antes de las elecciones generales de 2019 realizó antes de ser contratada por Podemos proyectos para los mandatarios de México Bolivia y Venezuela solo en Bolivia recaudó 1.3 millones de euros mientras que en España en el partido de Pablo Iglesias le entregó al menos 425 mil euros que ahora la justicia analiza por supuesta malversación y delito electoral los documentos de neurona revelan la estrecha relación existente entre la consultora y el partido Morena de Obrador el nuevo presidente mexicano ganó las elecciones en 2018 y ahora goza de buenas relaciones personales con el propio Iglesias en el marco de su especial diplomacia paralela como adelantó este diario la información reservada interna de neurona a la que ha tenido acceso Vos Populi revela que la entidad creada por César Hernández Paredes amigo íntimo de Monedero trabajó por ejemplo en la comunicación estratégica de Néstor Núñez miembro destacado de Morena Núñez fue secretario técnico de las mesas de candidaturas federales durante las elecciones federales de 2012 y actualmente es alcalde de la delegación bueno ahora la alcaldía de Cuauhtémoc una de las 16 demarcaciones territoriales en que se encuentra dividida la ciudad de México Neurona ha acompañado a Obrador la sociedad también promovió al actual diputado Alfredo Ramírez uno de los fundadores de Morena el nombre de Ramírez es importante porque según admitió él mismo la marca Neurona se registró directamente desde su despacho Neurona también asesoró a la diputada Delfina Gómez uno de los rostros más famosos del movimiento los documentos de la consultora recogen Neurona ha acompañado la carrera de Andrés Manuel López Obrador y de diversos políticos de Morena en su crecimiento como dirigentes Monedero acudió varias veces a Ciudad de México durante esas elecciones presidenciales estuvo siempre al lado del creador de Neurona el papel del partido Morena aflora tras las primeras declaraciones ante el juez el administrador de Neurona en España señaló el nombre de un abogado mexicano también vinculado con Morena Manuel Cobos como la figura que ordenaba y cómo y cuánto dinero tenía que pasar de Neurona a otra empresa sospechosa en México el juez quiere aclarar si los fondos electorales de Podemos se desviaron a otras organizaciones o enriquecer a miembros de la cúpula con la conivencia del partido hoy se sabe que fue para llevarse el dinero a México Bolivia y Venezuela la investigación en España se suma a otra investigación abierta en Bolivia la fiscalía de este país quiere aclarar para qué sirvieron los 1.5 millones de euros entregados por Evo Morales a esta entidad según la documentación que Neurona ofrece a sus clientes y que han analizado Vox Populi que ha analizado Vox Populi se mencionan carteles de campaña para Morales y su partido el más se trata siempre de pequeñas imágenes o los llamados videos líquidos de pocos segundos que según la fiscalía boliviana difícilmente justifican un gasto electoral de 1.5 millones de euros se hacían como que trabajaban nomás para taparle el ojo al macho de allá salió dinero de Bolivia para dárselo a Podemos seguramente Podemos lo utilizó en la campaña seguramente en el caso de Venezuela el trabajo de Neurona fue algo más elaborado ofreció una cobertura a la llamada marcha contra el golpe de estado parlamentario de 2017 entonces diputados opositores al régimen pretendían iniciar el proceso de destitución de los jueces del tribunal supremo la policía impidió el paso a esos diputados y la sesión fue pospuesta en general Neurona aparece como una pieza relevante de la conexión de Podemos con el mundo de la izquierda de América Latina de hecho la consultora realiza los mismos trabajos para todos sus clientes que son siempre partidos y gobiernos de la izquierda alternativa y radical sin embargo a lo largo de los últimos meses miembros de Podemos han puesto en duda la actividad de Neurona y han hablado de tapadera así lo afirmó el abogado José Manuel Calvente para cubrir otros tipos de operaciones trabajadores del partido sostienen en conversación con este diario que los servicios de Neurona los ejecutaban en realidad miembros del equipo de audiovisuales redes e informática de Podemos este viernes tendrán que declarar ante el juez miembros de la cúpula del partido el más importante es Juanma del Olmo mano derecha de Iglesias y actual miembro de su gabinete con él desfilarán el tesorero Daniel Frutos la agente Rocío Val y la encargada de compras Andrea de Odato esto es más o menos cómo opera la empresa y qué es lo que hace no solamente es en México pero lo que nos interesa pues obviamente es lo de México luego por aquí en el confidencial hacen un pequeño resumencito miren a ver si esta es hasta hasta aquí sí miren lo leemos rápido la trama de financiación de Podemos apunta a proveedores de la campaña del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador uno de los mandatarios más destacados de la izquierda populista internacional la formación de Pablo Iglesias desvió presuntamente 308 mil 254 euros públicos que estaban destinados a sufragar sus gastos en las generales de abril de 2019 a dos empresarios que han prestado servicios de marketing digital para el movimiento de regeneración nacional morena el partido del dirigente mexicano el dinero salió de España y cruzó el Atlántico utilizando supuestas empresas instrumentales testaferros y contratos ficticios el presunto fraude electoral está siendo investigado desde el pasado julio por el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla que mantiene imputados a varios responsables de la cúpula de Podemos y al propio partido como persona jurídica entre las sociedades pantalla que habrían tenido un papel crucial en la red figura neurona una mercantil que se implantó en España poco antes de las generales del 28 de abril y recibió pagos de Podemos e Izquierda Unida por valor de 425.443 euros por supuestos trabajos audiovisuales y de comunicación para la coalición con la que ambas formaciones se presentaron en esos comicios Unidas Podemos El encargado de firmar los contratos con Eurona fue Juan Madelolmo secretario de comunicación de Podemos y actual director de estrategia y comunicación en la vicepresidencia segunda del gobierno que ocupa iglesias Por su parte el representante de la agencia que asumió la coordinación de los trabajos para Unidas Podemos fue Eduardo López Hernández un misterioso abogado mexicano con despacho en León, Guanajuato que nunca llegó a desplazarse a las oficinas de la agencia que la agencia tenía teóricamente en Sevilla y que carece de experiencia conocida en el mundo del marketing electoral Los investigadores ya han descubierto que de los 425.433 euros abonados a Neurona por Podemos e Izquierda Unida 308.254 euros fueron automáticamente transferidos por esta empresa a una tercera sociedad con domicilio en México Grupo Interactivo de Asesoramiento Creativo El juez trata de determinar las razones de este desvío y si Neurona o este Grupo Interactivo de Asesoramiento Creativo llegaron a prestar realmente algún tipo de trabajo para Unidas Podemos sin embargo acaba de toparse con una pista que parece elevar el procedimiento a otra dimensión El pasado viernes durante una comparecencia como investigado el administrador de Neurona en España Elías Castejón admitió que ejecutó las transferencias por importe de 308.254 euros a Creati siguiendo las órdenes de otro abogado mexicano que respondía al nombre de Germán Cobos Según manifestó los socios de Neurona le dijeron que tenía que obedecer las indicaciones de este letrado a pesar de que no aparece en ninguno de los documentos de la agencia de comunicación Castejón nunca llegó a reunirse con Cobos hablaron por teléfono y correo electrónico y aquí vienen los contratos importe debe pagar saldo total fuentes próximas a las pesquisas han confirmado ahora a este diario que el abogado al que se refería Castejón es Germán Cobos Pío un profesional del derecho que comparte precisamente bufete con Eduardo López Hernández el letrado que aparece en los contratos firmados por Del Olmo además de compañeros de despacho Cobos y López son responsables de varias empresas la atención se centra en una de ellas Corporación Cobos y Cobos SC el partido con el que López Obrador ganó las elecciones federales de 2018 reconoce en su página web oficial www.morena.si que ha contratado a Corporación Cobos y Cobos para realizar supuestos servicios de consultoría estratégica y marketing político a través de diversos medios digitales de tipo electoral la misma labor que Neurona debía haber prestado para Unidas Podemos hay otra coincidencia Corporación Cobos y Cobos SC aparece en un listado de proveedores registrados de Ciudad de México la compañía inscrita inmediatamente antes por orden cronológico es Neurona de lo que se deduce que ambas fueron registradas a la vez la factura abonada por Morena a Corporación Cobos y Cobos SC asciende a 348 mil pesos mexicanos unos 14 mil 480 euros al cambio una cifra modesta pero que conecta el dinero del partido de iglesias con la formación del presidente de México los investigadores sospechan que los 308 mil 254 euros desviados pudieron servir para sufragar de manera encubierta pero a través de las mismas mercantiles otros servicios electorales para la formación de López Obrador que no fueron declarados la factura solo representa un pequeño porcentaje de los servicios realmente prestados para la formación tampoco se descarta que estos empresarios del entorno de Morena hubieran canalizado un dinero de Podemos hacia dirigentes de la izquierda populista de un tercer país en cualquier caso Neurona habría operado como un vehículo para mover fondos públicos de España hacia el entorno de López Obrador no sería el primer escándalo que salpica al dirigente su hermano está siendo investigado por el cobro de presuntos sobornos y financiación ilegal de la campaña de Morena el pasado 8 de agosto el pasado agosto perdón se difundieron unas imágenes en las que se les veía recibiendo varios sobres con unos 90 mil euros en su interior asimismo Morena fue sancionada en 2018 por apropiarse de fondos de un fideicomiso que tenía como objetivo ayudar a los afectados del terremoto que asoló el país en septiembre de 2017 este dato lo tienen me parece que estoy correcto porque no hubo sanción hubo una denuncia pero no hubo sanción en fin el juzgado número 42 de Madrid rastrea otras operaciones de la cuenta de Neurona en Bank Inter que tampoco tendría relación con la con la preparación de la campaña de Unidas Podemos más allá de los 308 mil 254 euros enviados a esta empresa que crearon Juan Pablo Juan Carlos Monedero para desviar el dinero a México el grupo interactivo de asesoramiento creativo los responsables de la agencia habrían empleado el resto de los fondos pagados por el partido de iglesias para comprar billetes de avión abonar consumiciones en restaurantes y bares sufragar reservas en hoteles así en el histórico de Bank Inter hay facturas de las aerolíneas Avianca Copa Airline estancias en el hotel Finlandia de Quito Ecuador recibos de Uber en Brasil y una cuenta de 126 euros correspondiente al bar de un hotel de 5 estrellas el Camino Real de Managua otra de las facturas supera los 300 euros en un restaurante argentino de México pues estos son los que dicen que son la izquierda se gastan 300 euros en carnes en cortes argentinos en México que chido no en otra ocasión aparece una comida en el carnalito se van a comer barbacoa en Almoloya de Juárez especializado en barbacoa y una cuenta en la Naval Insurgentes una tienda gourmet mexicana también pagaron con una tarjeta en el establecimiento 1810 Cocina Regional de Buenos Aires esto está muy interesante y se va a poner todavía mejor porque si las cosas están ya así y llegan a condenar a Podemos por esto pues sería a México no le va a pasar nada a López que le van a decir no tiene nada que ver pero estos si condenan a Podemos a Monedero o a Pablo Iglesias a los que participaron en esto si los condenan pues quiere decir que existe culpabilidad en México y pues todo pinta que sí crearon empresas esto hacen se financian financian campañas entre países esto hacen buscan esta también explica muy bien cómo va el asunto es del 12 de febrero le colocan Europa Press y le ponen el título el juez concluye que Neurona fue creada ad hoc para su contrato con Podemos sin experiencia previa en campañas electorales les va a aparecer aquí viene la historia de qué va el asunto qué asco neta en serio qué asco qué asco esto es Morena esto es Podemos saludos compas por ver el asunto que no se que no se ¡Suscríbete al canal!